Canción que ustedes se saben igual que yo Si tú me tienes que decir Que ya no piensas tanto en mí Si tú me quieres explicar ¿Por qué no dices la verdad? Dímelo hoy mejor que mañana Dímelo hoy mejor que mañana Cada minuto que pasa más fuerte y más grande Es mi amor hacia ti Por eso es mejor que me digas Adiós tanto antes y huyas de mí Si estás cansada de mi amor Y ya no tienes ilusión Si tú pretendes terminar ¿Por qué no dices la verdad? Dímelo hoy mejor que mañana ¿Por qué no dices la verdad? ¿Por qué no dices la verdad? Hoy mejor que mañana Hoy mejor que mañana Cada minuto que pasa más fuerte y más grande Es mi amor hacia ti Es mi amor hacia ti Por eso es mejor que me digas Adiós tanto antes y huyas de mí ¿Por qué no dices la verdad? Dímelo hoy mejor que mañana 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 Vivo aquelano Dímelo hoyża Dímelo hoy T papers